Transportistas denunciaron actos de corrupción en Canátara. Mañana hoy entregarán una propuesta al presidente de la República. Detalles en el reporte de Adair Concepción. Los transportistas se cansaron del abuso de quienes deben representarlos y velar por sus intereses. Denunciaron actos de presunta corrupción en la más alta dirigencia de Canátara. El señor Martín Franco, presidente de la Cámara Nacional de Transporte, es un perfecto corrupto de este país. Este señor tiene más de 42 empresas inscritas. Ha destruido nuestro transporte. Estamos haciéndole un llamado al presidente. Que no se deje engañar por estos llamados transportistas. Vamos a ir a una marcha para que el señor presidente vea que verdaderamente nosotros estamos interesados. Nos conviene que darle un mejor servicio al país. Este lunes entregarán propuestas al presidente de la República, Laurentino Cortizo, al mismo tiempo que le pedirán no caiga en la jugada de quienes han dirigido el transporte por tantos años. Hoy en día, la Cámara Nacional de Transporte, dirigida por el señor Martín Franco y toda su mafia que tiene alrededor, pretenden hacer que salgan las plataformas de este país para apoderarse de una vez por todas del transporte y dejarnos a todos nosotros, los verdaderos transportistas de este país, por fuera. Por esa razón, señor presidente, tome control sobre el sector transporte, porque en estos momentos nos piden a nosotros que nos unamos. ¿Cómo nos podemos unar con gente que verdaderamente no han hecho nada por el sector transporte, sino solamente han sido lucrase y sacar su propio bienestar? Los transportistas, en su mayoría de Panamá Oeste, exhortaron a sus compañeros a participar de la marcha de este lunes que sale desde el Parque Legislativo. Cámara de Quemuel Pineda, Adair Concepción, Next Noticias.